Hay Caminito de Rieles Y yo que me desespero por ver el amor que tengo Ya me canse de contar los postres que van pasando Y ahora me pongo a pensar si me estarán engañando Ya no me lo anuncies tanto Si todavía no llegamos ¿Para qué diablos vas pitando? Ahora sí vamos llegando Y así oye ladrar los perros Mi compadre anda sembrando y allá se ven los becerros Pitito sigue sonando Avísale a mi amorcito A ver si me está esperando ¿Para qué diablos vas pitando?